Para resolver esta multiplicación empezamos con los que tienen exponente, o sea con esto y esto significa que este número 2 vamos a multiplicar por sí mismo 4 veces o sea el exponente te dice cuántas veces vas a multiplicar la base, o sea el número de abajo, así 4 veces 2 por 2, 4, por 2, 8 y 8 por 2, 16 queda 16 por 8, o sea estos multiplicamos ahora y queda 128 y listo, respuesta final